México no pierde contra las cabezas de serie y a lo mejor en el momento había pesimismo porque Francia para Sudáfrica llegaba con estupendos antecedentes. Pero mucha grilla, ¿te acuerdas cómo había grilla? Inclosionó, efectivamente. Alemania llegaba como el campeón defensor y vimos lo que ocurrió en Rusia. Les pido que se trasladen a esos partidos antes de ser disputados contra las cabezas de serie que tenía México y vamos a rankearlos por grado de dificultad, incluyendo ya en la mezcla la selección de Argentina que van a enfrentar en esta próxima Copa del Mundo. De estos equipos que hemos mencionado, León Lecanda, ¿cuál es el número tres en dificultad que llegó a enfrentar México? Uf, para mí Alemania en el 98. Alemania en el... no, será en el 2018, ¿no? Ah, ok. Alemania en el 2018, Alemania en el 2018. Fíjate, Italia en el 94, Países Bajos en el 98, los que recién revisamos. Francia en el 2010, Italia... Alemania en el 2018, para mí en tercer lugar. Es tu número tres. En nivel de dificultad, definitivamente. Sí, ¿alguna breve explicación? Sí, totalmente. Yo creo que Alemania no llegaba en ese momento en su mejor nivel. Ya venía también con los antecedentes de los campeones europeos, defensores, que no habían pasado de la fase de grupos y México lo sorprende. Sobre todo hace uno de sus mejores partidos en la Copa del Mundo. Sí termina sufriendo un poco, sobre todo en los últimos 20 minutos, porque pierde la posesión de la pelota y termina muy echado atrás. Pero sí pienso que en términos de dificultad lo pondría yo como en el número tres. Alemania en el 2018. Rafa, ¿cuál sería tu número tres? Coincido, coincido a Alemania, porque la prueba más clara es que en la historia del fútbol alemán ha sido su peor participación en la Copa del Mundo, después de perder frente a México, que fue la presentación y que era, digo, amplio y claro, favorito, perdió con Corea. Correcto. John, dame tu número tres de esta lista. Para cambiarle un poco, me acuerdo ese partido con Italia en el 94, que eran súper favoritos. Yo también. Estaban púricos los italianos de Nueva York, porque México los sacó de cabeza de serie. Entonces, toda la logística de Italia en la Gran Manzana se acabó. Recuerdo con mucho cariño ese partido. Creo que era una de esas gratas sorpresas que se dieron. Bueno, esa selección cuatro años antes con Arrigo Saki había llegado hasta la final, forzó penales en estados, bueno, no, en este Mundial. Es que llega hasta esa etapa. Claro, cuando reaparece Varese y que falla el penal. Después de haber sido... Tenían a Roberto Bayo en su mejor momento. Bayo. Entonces, sí, yo coincido en ese número tres. Vámonos al número dos. Rafa, llevas mano ahora. A Italia, ese que marcaron. Este mismo. Y recordarás, Ciro, resintió un poco Italia la ausencia de su portero titular, de Gianluca Palliucca. Jugó el que en ese momento, no me acuerdo, pero... Angelo Peruzzi. Peruzzi, que era portero de la Juve. De Juve, sí, no me equivoco, sí. Bien, buena memoria. León Lecanda también. ¿Cuál es tu número dos? Para mí, el número dos yo me iría con... Bueno, yo te voy a decir primero, perdón, perdón que me brinque. Yo pondría en el uno a Italia. Yo pondría definitivamente en el número uno a Italia. ¿A esta Italia del 94? Es Italia del 94 por lo mismo. Fue un equipo finalista. Pueden incluir a Argentina actual, ¿eh? Yo pondría a Argentina como el número dos. Argentina, ¿por qué Argentina dos y no número uno? Siempre ha sido el coco de México en una Copa del Mundo, pero Argentina... Yo en ese Mundial no la vi al nivel que le vi a Italia en el 94. Entonces, para mí, en ese orden, Italia, Argentina y Alemania. O sea, Argentina actual, ¿correcto? Sí, Argentina actual. Argentina actual, dos, y pones por delante a la selección de Italia. A ver, ¿tú qué me dices, John? ¿Cuál es tu número dos? A ver, también para cambiarle yo pondría Brasil 2014, ¿no? Era el anfitrión cubriendo ese partido. Yo creo que era de esperarse cuánto nos va a meter Brasil con su público, con su... ¿Cuánto salvó Ochoa, no? ¿Cuánto salvó Ochoa? Yo creo que ese partido fue fundamental en el 2014 como número dos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es que Brasil en casa, además, tenías... Estás copiando la tarea, no se vale, pero bueno. Bueno, entonces yo voy poniendo mi número uno, que es Argentina actual. Igual. ¿Sí? ¿También tú, Rafa? Sí, sin duda. ¿Y tú, John? Sí, sí. Ahorita, en este momento... ¿Qué me copias la tarea? Y yo, ¿sabes qué? Iba a poner a Holanda, pero no alcanzó a entrar... Holanda en el 98 también traía un equipazo. Ese equipo a la postre llega hasta semifinales. Traían a Overmars, traían a Senden, traían al defensa más caro del mundo. Yo propongo que saques a Argentina, porque todavía no jugamos con ellos, y regresemos del número uno de los que ya jugaron. Es que aquí lo tenemos en el papel, ¿no? Pero es un buen ejercicio. Es que hoy luce muy sólida Argentina, como seguramente también varias de estas selecciones lucían antes en el prepartido. Ahora, de todos, pero con mucho el más flojo, Francia. Sí. Sí, bueno, era un caos. Por lo cual, traía un... ¿Quién era? Leomón Domenech. Domenech. El técnico. Salió a hablar a criticar a sus jugadores. Yo me acuerdo la conferencia de prensa. Unos problemas terribles. Salió a decir que los jugadores no le hacían caso. Sí, sí, sí. Pues es que con las cartas astrales hacían sus alienaciones, imagínate. No se acuerdan del broncón con Anelka, ¿no? Claro. Lo termina marginando. Anelka va y sí, sí, sí. Pero ese equipo... A portada del equipo, ¿te acuerdas? ¿Ciro, que era así como toda sensacionalista? Pues sí, digo, evidentemente no cabe. Pero sí este ejercicio me parece muy interesante a la vista de los resultados. O sea, en el pre-partido, así es como se les veía. En el post-partido, México no perdió con ninguno de esos equipos. Ahora, pero fíjate, te voy a comentar algo, Ciro. Si en lugar, vamos a suponer, de Polonia, en esta fase de grupos, le llegara a tocar el Brasil actual, mucho más complicado que los anteriores. A pesar de que jugaba Brasil de local. Sí, yo creo que es una mejor selección. Yo creo que aquel Brasil de local le metió siete a Alemania. Sí, claro. Y en Brasil. Ahorita voy a checar el momio, pero yo creo que Argentina, para ganar contra México, debe estar como menos 650, menos 700. Es decir, apuestas 700 pesos para ganar 100, algo así. Yo creo que así de amplio es favorito a Argentina. Y yo creo que nunca en las apuestas, en un partido oficial, Argentina había sido tan favorito sobre México. Quizás en el 78 o algo así. Ha quedado eliminado ante Argentina en mundiales consecutivos, 2006-2010. Pero fueron en partidos ya de segunda ronda, en partidos de octavos de final. Y con rostros muy distintos, porque en el 2006 lleva el límite de Argentina. Y quedó en la primera, ¿no? Cuando Bielsa. Y en el 2002 lo hace pedazos en Sudáfrica. Sobre todo en el primer día. En el 2002. En el 2002 queda en la primer fase, no pasa la fase de grupos. Y llegó con números perfectos a arrancar el mundial. Como le pasó a Colombia, aquella Colombia de Pacho Maturana. Yo por eso no pongo a Argentina en el número uno. Y de Valderrama. Yo sí quiero ver a Argentina, cómo se mete al mundial, ya con 36 partidos invictos, con la presión inmensa que tiene detrás de un país, con la gran presión que tiene Leo Messi de saber que es su último mundial, y sobre todo con la baja de Giovanni Lochelso en el mediocampo. Yo sí le pongo mis dudas todavía. Si algo le sobra, es mentalidad, ¿eh? Sí. Son sumamente competitivos. Y le sobra confianza también. En lo que decías, León, en lo que decías, sí, presión sobre Messi, pero hoy el equipo no depende enteramente de él. Sí, te voy a decir otra cosa. Como otras versiones de selección argentina. Hoy tienes muchos caminos para obtener la victoria. En la de Brasil en la final contra Alemania. El hecho, Rafa. Que por situaciones de gol, por generación de fútbol, tenía que haber ganado ese partido de Argentina. Si no es por Gonzalo Higuaín, si tuviera Lautaro Martínez. El escenario donde va a ser como una burbuja diferente una Copa del Mundo, todos los aficionados villamelones que van a ir, que no necesariamente esté su país presente, le van a ir a Messi. Es decir, Argentina yo creo que se va a acabar volviendo la selección local por el hecho de traer a Messi. Y por cierto, en las apuestas, si crees que México gana a la Argentina, nos dice la producción paga más 550, es decir, 550 pesitos para ganar 100 si te la quieres rifar con él. Al revés, ¿no? Le metes 100 y ganas 550. Perdón, le metes 100 y ganas 550. Gracias.